El TPK, o Total Player Kill, hace referencia a esa situación en la que todo el grupo de tu partida muere en un solo combate o momento en específico. Esto suele acarrear un seguido de sucesos algo incómodos como tener que crear personajes nuevos o tener que ser revividos por alguna especie de Deus Ex Machina. Normalmente, el director de juego intentará evitar poner en su mesa situaciones donde el grupo pueda sufrir un TPK, pero algunas veces, ya sea por la crueldad del director en concreto o bien por la mala suerte del grupo, esto será inevitable. Sin embargo, hay criaturas en D&D que son propensas a causar un TPK y hoy os traigo 8 de estas criaturas para que si sois jugadores sepáis cómo enfrentaros a ellas y si sois directores de juego, pues bueno, podáis contar con ellas para en el caso de que queráis terminar la campaña antes de tiempo. Dicho esto, vamos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, dejadme que dé paso al patrocinador oficial del canal. Por supuesto, estamos hablando de Instant Gaming, tu portal de claves de videojuegos, incluidas ofertas loquísimas de los RPG que más os gustan, como Baldur's Gate 3 o Elden Ring. Además, como partners oficiales de la plataforma, contamos con un sorteo mensual gratuito para todos vosotros. Solo tenéis que entrar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo y el comentario fijado, hacéis clic en participar y listo. Ahora, muchas gracias a Instant Gaming por patrocinar al canal y vamos con el vídeo. Número 8. Valor. Los Valor son demonios de alto rango en la jerarquía del abismo, siendo considerados entre los líderes más poderosos del ejército demoníaco. Se dice que solo son los más temibles demonios los que han demostrado su poder y crueldad a lo largo de muchos eones los que pueden ascender hasta convertirse en uno de estos. Este bicho en concreto tiene nivel de desafío 19, vamos, que está petadísimo. Tiene una aura mágica muy molesta de fuego a su alrededor y quemará a cualquier jugador que esté a melee directamente con él. Pero ojo, porque este aura para colmo también castiga a los personajes que le ataquen directamente, pegándoles en ambos casos de 3 dados de 6 con cada golpe. Vamos, que si eres un guerrero y decides pegarle, por ejemplo, 3 veces, te comerás 9 dados de 6 por la cara. Por si fuera poco, esta especie de Valrog de Hacendado tiene dos ataques, uno con su espada eléctrica y otro con su látigo de fuego, cada uno más mortífero que el anterior. Y es que si habías pensado en que la manera de evitar esta aura de fuego sería precisamente utilizar a un explorador o a un mago para atacar a distancia, pues mucho me temo que tendrás que pensártelo de nuevo, porque con su ataque de látigo tendrás que superar una tirada de salvación de fuerza de clase de dificultad 20 para evitar que no te arrastre 25 pies directito a su lado. Claro, si eres un mago, un explorador o cualquier tipo de personaje que ataque a distancia, algo me dice que vas a tener 8 de fuerza, así que casi seguro no vas a poder superar esta tirada. Vamos, que la estrategia de este demonio es precisamente mantenerte cerquita de él y darte mucho calor. Pero espera, porque la cosa no termina ahí. Pon que por lo que sea conseguís, yo que sé, bajarle esos riquísimos 262 puntos de vida que tiene. Pues lo que ocurrirá acto seguido nada más recibir el último golpe es que realizará su habilidad más potente. Esta se llama últimos estertores. El cabrón CT en cuestión explotará nada más llegar a 0 puntos de golpe y entonces toda criatura a 30 pies o menos tendrá que pasar una tira de salvación de destreza de clase de dificultad 20. Entonces, el DM tirará 20 dados de 6, lo que para que os hagáis una idea son unos 70 puntos de daño de media. Si los jugadores fallan la tirada, cosa muy sencilla que ocurra porque es una clase de dificulta 20, pues os comeréis todo ese daño. Si por lo que sea, por otra parte, conseguiréis superarla, pues os comeréis la mitad, que serán unos 35 más o menos. Vamos, que incluso si conseguís derrotarlo, más os vale estar o muy lejos de él, cosa complicada por culpa de su látigo, o estar preparados para asumir 70 puntos de daño que probablemente vais a tener que comeros. Número 7. La Banshee. Este fantasma es solo de nivel de desafío 4, pero la cabrona es capaz de eliminar a todo tu grupo fácilmente en un solo turno. Y no, no es porque pegue mucho, de hecho, pega de media unos 12 puntitos necróticos, nada del otro mundo. No, el problemón viene cuando usa una habilidad llamada Lamento. Con ella, la Banshee empezará a realizar un canto fúnebre y todo aquel que esté a 30 pies o menos deberá superar una tirada de salvación de constitución de clase de dificultad 13. Cualquiera que falle esta tirada pasará a tener 0 puntos de golpe y por lo tanto se irá para el suelo. Y sí, una tirada de constitución de CD13 no es gran cosa. Además, hay que tener en cuenta que casi todos los personajes tienen 15 o 16 puntos de constitución. Pero ahora imagínate que el director de juego te pone no una, sino un par o tres de estas cabronas. Lo que ocurrirá es que por cada una de ellas vas a tener que pasar una tirada si deciden que es buena idea ponerse a cantar en plan coro, con lo que tus posibilidades de sobrevivir pasan a ser casi nulas. Ah, y por cierto, si superas la tirada de constitución no te creas que la cosa se queda en nada, porque te comerás 3 dados de 6 de daño necrótico. Que sí, no es mucho, pero de nuevo, imagínate que son 2 o 3 banshees y todas estas pulando alrededor de tu grupo. Os lo resumo, eso se acaba transformando en una insta-kill. Número 6. El contemplador, hablando de insta-kills. En este canal tenemos todo un vídeo dedicado a esta popular criatura de dragones y mazmorras. Ahí hablamos de tipos de contempladores, hay bastantes, y también de su lore, porque madre mía, tienen bastante también detrás. Pero hoy os hablaré de por qué este bicho puede insta-kilear a cualquier miembro del grupo, además con una sola acción, de un solo golpe. Y no, no hablo de dejaros a 0 puntos de vida en el suelo esperando a que alguien os levante. Hablo de un rayo mortal al más puro estilo Avada Kedavra. Esto es básicamente utilizando una habilidad que se llama precisamente rayo mortal. Mete la friolera de 10 dados de 10, que es una media de 55 puntos de daño. A no ser que esta criatura supere una tirada de salvación de clase dificultad 16 de destreza. Si no la pasa, se comerá esos 55 puntos de daño, más o menos, y si el personaje, por lo que sea, queda a 0 puntos de golpe, este muere. Cataput. Sefiní. Muerto. Así que mucho cuidado con los contempladores, porque le mola eso de lanzar Avadas Kedavras cuando tienen la oportunidad. Número 5. El Pudin Negro. Todos conocéis a los cienos, hay de todo tipo, pero este es tal vez el más peligroso de todos ellos. Se supone que es de desafío 4, pero honestamente me parece que eso está puesto en plan troll, o sea, como te enfrentes a este bicho a nivel 3 o 4, estás en la mierda. Para empezar, si encontráis a uno de estos, más os vale tener armas y armaduras mágicas, porque como vayáis con equipo básico, ya podéis despediros de él. Y es que cuando le ataques cuerpo a cuerpo con un arma normal, ésta recibirá un menos 1 permanente acumulativo en las tiradas de daño. Es decir, que si antes, por ejemplo, pegaba de 15 a 22, pues ahora pegará de 13 a 21. Esto se puede acumular hasta 5 veces con un menos 5 en tu arma, lo cual hace que directamente se rompa y pudra para siempre. Además, no te creas que pegarle cuerpo a cuerpo te va a salir gratis, porque te vas a comer un dado de 8 de daño ácido por cada vez que le ataques a 5 pies o menos de distancia. Así, ya sabes, le pegas 2 veces, te comes 2 dados de 8. Mucho cuidado con eso. Pero espera, porque no es todo. Este enemigo también te ataca a ti y eso tiene consecuencias para tu armadura si ésta no es mágica. Por cada golpe que os dé este bicho, vuestra armadura perderá permanentemente un punto de chapa. Si llega a perder lo suficiente como para bajar a 10 puntos de clase de armadura, pues tu clase de armadura pasará a estar completamente destruida. Ah sí, y además el pudin no pega precisamente poco. Mete un dado de 6 contundente y 4 dados de 8 ácido, lo que suma una media de 24 puntos cada vez que os ataque. Mucho más que algunos jefes de nivel desafío mucho mayor. Pero si os pensabais que esto era todo, ahora viene lo más roto de esta criatura, lo que le hace tremendamente peligrosa y capaz de matar a todo un grupo ella solita. Estoy hablando de una reacción llamada dividirse. Esto tendría que estar baneado en mi opinión. Pero veréis, básicamente cuando un jugador le ataca a uno de estos bichos con daño eléctrico o daño cortante, siendo este último muy típico en espadas y hachas por ejemplo, pues el cabronazo del pudin negro se dividirá en 2 pudins de la mitad de vida que el original. De ese primer pudin salen otros 2 pudins con 41 puntos de golpe cada uno. De esos 2 pudins salen otros 4 pudins de 20 puntos de golpe cada uno. Y de estos 4 salen 8 pudins con 10 puntos de golpe cada uno. Vamos, que de preocuparte de un solo enemigo que pega de 24 cada turno, ahora de repente te tienes que preocupar por 8 que pegan también de 24 cada uno mientras castigan a tu arma y tu armadura cuando combates contra ellos. Sin duda, el peor cieno que podéis encontrar en una partida de dragones y mazmorras. Número 4. El devorador de intelectos. Sí, ya sé que conocéis a este bicho en Baldur's Gate 3, pero joder, os aseguro que en D&D es mucho pero que mucho más poderoso que en el juego del Arian Studios. A ver, sí que es verdad que tienen 21 puntos de golpe y muy poquita chapa, son debiluchos, pero joder, donde de verdad reside el peligro es en su habilidad llamada devorar intelecto. Veréis, estos pequeños desgraciados buscarán al personaje con menos inteligencia del grupo y le lanzarán esta habilidad. Entonces el objetivo tendrá que superar una tirada de salvación de inteligencia de clase de dificultad 12, que sí que no es mucho, pero bueno, habrá que tener en cuenta una cosa, y es que la gran mayoría de personajes suelen tener 8 de inteligencia, ya que esta característica es la que más jugadores deciden bumpear al mínimo, ya que salvo que seas mago o artificiero, no te es útil para absolutamente nada. Así que si no superas esa salvación de clase de dificultad 12 de inteligencia, pues tu personaje pasará a tener 0 puntos de inteligencia y quedará aturdida permanentemente hasta que de alguna manera consiga subir al menos un punto de inteligencia. ¿Cómo se puede subir un punto de inteligencia? Pues aparte de subiendo nivel, la verdad que no se me ocurre nada, decídmelo en comentarios. Básicamente dejaría a tu personaje en estado vegetal. Pero bueno, ahora viene lo duro durísimo de este bicho y es que todavía no ha acabado la cosa. Estos cabrones te pueden robar tu cuerpo. Para ello, empezarán una tirada enfrentada de inteligencia con el personaje al que han aturdido y al que han dejado a 0. Si el devorador gana esta tirada enfrentada, este eliminará el cerebro de ese personaje y ocupará su lugar. Y sí, estos bichos solo tienen 12 puntos de inteligencia, con lo que solo tienen un más 1 en esa tirada enfrentada. Pero cuando están peleando contra ti en esa tirada enfrentada de inteligencia, tú tienes 0 puntos, con lo que vas con un menos 5. Y pues, ¿qué pasa cuando uno de estos bichos pasa a controlar tu cerebro? Pues nada, te puedes ir olvidando de tu personaje, está muerto. A partir de ese momento lo controla el propio devorador y este será el nuevo huésped de ese cuerpo. Entonces tu personaje pasará a ser propiedad de él. Da bastante miedo. Y la verdad que me parece que es uno de los bichos que más capaces es de hacer un TPK en situaciones complicadas. Número 3. El azotamentes. Sí, también sé que conoces este bicho de Baldur's Gate 3. Y pues de nuevo, da bastante más miedo en el juego de mesa. ¿Qué es lo que da tanto miedo de este pulpito? Pues como en Baldur's Gate 3, este tiene la habilidad de extraer cerebro. Un poderosísimo ataque que mete la burrada de 10 dados de 10, que es una medida de 55 puntos de daño. Pero lo realmente peligroso es que si este ataque deja a tu personaje a 0 puntos de golpe, este muere instantáneamente. Caput. Le han extraído el cerebro y se lo han comido, quiero decir que esperas. Eso sí, lo bueno es que para ello el pulpo en cuestión tiene que atacar a un personaje que esté incapacitado, por ejemplo aturdido. Para ello tiene dos herramientas diferentes. Una es la que todos conocéis del propio Baldur's Gate 3, la descarga mental. Un poderoso ataque en área que mete 8 dados de 8 más 4 de daño psíquico y además aturde. Y bueno, cabe remarcar que además en el juego de mesa, a diferencia del juego de ordenador de Larian, el cabrón CT de la azotamentes tiene una habilidad llamada tentáculos. Un ataque que mete 2 dados de 10 más 4, que es bastante daño, y encima aturde al personaje al que ataca, a no ser que esté super en una tirada de inteligencia de nuevo de clase de dificultad 15. Entonces, ¿cuál es la jugada que hacen estos bichos? Pues o bien se comen a tu personaje pegándole con tentáculos, aturdiéndolo y comiéndole el cerebro, o más inteligente todavía y se pasen uno a uno como si de un buffet de cerebros se tratase, consiguiendo además hacer insta kill a cada uno de los personajes de la partida. Bueno, vamos con el top 2, el gusano púrpura. Vaya bicho, no solo tiene un porrón de puntos de golpe, muchísima vida, sino que para colmo tiene multiataque. Además, es capaz de comerse a tu personaje de un bocado. Y es que el mordisco de esta criatura, que por cierto mete una media de 22 puntos de daño, tiene la peculiaridad de hacerte pasar una tirada de salvación de destreza de clase de dificultad 19. Si no la pasas, adivina, te engullirá. Ñam, ñam, te vas pa' dentro. ¿Qué pasa contigo mientras estás en las tripas de este gusano? Bueno, pues para empezar estás cegado, estás dentro, no ves nada, con lo que pegas con desventaja y por supuesto no puedes moverte. Para colmo, recibirás 6 dados de 6 de daño ácido cada vez que sea turno del gusano, con lo que en un par de turnos te habrá consumido y estarás muerto. Pero bueno, no todo son malas noticias porque todavía hay una oportunidad de salir de ahí. Si por lo que sea durante tu turno consigues hacerle 30 o más puntos de daño al gusano desde su interior, éste se verá obligado a vomitarte y lanzarte a 10 pies de él. A no ser que el propio gusano supere una tirada de 21 de constitución, que bueno, considerado que tiene un más 6 puede ocurrir, pero es mejor que simplemente esperar a morir ahí dentro. Pero vamos, que si una de estas cosas te come, considerando la enorme cantidad de puntos de golpe que tiene, no creo que salgas con vida. Bueno, y llegamos a la última de las criaturas, para mí la más aterradora de todas las que puedes encontrar en un combate de dragones y mazmorras. Se trata del Dracoliche. Como sabéis todos, los dragones en general son criaturas extremadamente poderosas a las que no conviene cabrear. Pero si un dragón de por sí ya es jodido, ¿qué pasa si encima éste se transforma en un liche? Pues es lo que os voy a mostrar ahora. Para empezar, el Dracoliche en el manual de monstruos funciona como una especie de plantilla, es decir, que es algo que ponemos encima de otro dragón. Esto sirve para representar cómo sería un dragón específico si éste se transformase en un lich. Para ello, el dragón en cuestión tendría que pasar por un conjunto de rituales cruzados entre lo que vendrían ser magos y sectarios al servicio del dragón en concreto. Esto hará que el dragón deje atrás su cuerpo mortal, quedado reducido a huesos controlados mágicamente por el nuevo poder necromántico del espíritu del dragón. Además, como cualquier liche, humano o dracónido, éste contará con una filactería. Un poderoso objeto que vinculará a su alma y que le permitirá no morir jamás del todo mientras este artefacto no sea destruido. Ya sabéis, como los Horocrux en el Harry Potter. Así que bueno, como veis, a nivel de lore vendría a ser un dragón negromante inmortal, pero a nivel de juego más os vale correr en dirección contraria porque este cabrón tiene 19 puntos de chapa y 225 puntos de golpe, que si bien no parece mucho, ahora viene lo gordo. Es inmune a veneno, a relámpago, a asustado, a hechizado y a paralizado. También tiene el poder de sacar un éxito en tres tiradas de salvación a su elección al día, resistiendo así cualquier conjuro que le lanza es. Y además, por cierto, si se te ocurre lanzarle un conjuro, éste tiene ventaja en las tiradas de salvación contra la magia, así por los loles. Pero donde realmente este bicho es potente es con su habilidad llamada Presencia Aterradora, que es tal vez la más desbalanceada de la quinta edición en mi opinión. Toda criatura a 120 pies o menos de distancia del Dracoliche tendrá que pasar una tirada de salvación de sabiduría 18. Si no lo consiguen, que es bastante normal, pasarán a estar asustados, con lo que tendrán que huir en dirección contraria al Dracoliche. Esto deja el campo de batalla en un estado perfecto para que este bicho utilice su siguiente habilidad, que es básicamente una insta-kill a cualquier personaje. Se trata del Aliento de Relámpago, un ataque en área en una línea de 90 pies de largo que mete 12 dados de 10 de daño, es decir, una media de 66 puntos. Que a ver, dirás, bueno, me puedo comer la mitad del daño si hago una tirada de salvación, ¿verdad? Sí, campeón, de 20 de destreza. Tienes que sacar... Es que tu tirada de salvación para comerte la mitad. Eh... Esto está roto. Pero ahora, pongamos que además, consigue salvar esas tiradas de presencia aterradora, consiguiendo así no asustarte del dragón. Pues aún así, al haber utilizado presencia aterradora, ahora este dragón en concreto consigue ataque triple. Uno de un mordisco y dos con sus garras. El mordisco mete una media de 23 puntos de daño, y además es casi imposible de parar, y las garras meten unos 14. Sumando los tres ataques, el dragón mete una media de 51 puntos de daño, que sin ser una locura, no deja de ser suficiente como para dejar bastante reventado a cualquier tanque en un solo turno. Como veis, este bicho es de los que revientan campañas ellos solos, pero por otra parte tiene pinta de voz final, así que supongo que es bastante apropiado. ¿Te has enfrentado alguna vez a uno de estos? Porque joder, seguro que no saliste vivo. En fin, estos serían los ocho bichos y criaturas que considero que tienen más posibilidades de dejar a todo tu grupo KO en D&D. Espero que te haya gustado el vídeo. Ahora, antes de irte, ¿qué tal si te vienes conmigo a ver este vídeo de lore de la falsa Hidra, tal vez el enemigo más aterrador de todo dragones y mazmorras? Anda, dale click y nos vemos allí.